¡Vamos, vamos, 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 pastorcitos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos a Belén! Que llenamos todos al Dios del amor con el perfume del alma y los homenajes de la adoración. ¡Vamos, vamos, vamos, pastorcitos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos a Belén! Que llenamos todos al Dios del amor con el perfume del alma y los homenajes de la adoración. En el portal de Belén hay estrella, sol y luna, la Virgen y San José, la Virgen y San José, y el niño Dios en la cuna. Vamos, 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 pastorcitos, vamos, 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 vamos a Belén, queríamos todos al Dios del amor, con el perfume del alma y los homenajes de la adoración. Entre tanto San José lo acaricia en sus brazos, y la Virgen María, y la Virgen María lo acaricia en sus regazos. Vamos, 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 pastorcitos, vamos, 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 vamos a Belén, que llevemos todos al Dios del amor, con el perfume del alma y los homenajes de la adoración. Pastorcitos, gran noticia, grata nueva os voy a dar. Que tres reyes del oriente, que tres reyes del oriente, se dirigen al portal. Vamos, 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 pastorcitos, vamos, 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 vamos a Belén, que llevemos todos al Dios del amor, con el perfume del alma y los homenajes de la adoración. Ha nacido el niño, cantan los pastores, llévemosle todos, ovejas y flores. La estrella en el cielo, le sirve de guía, llegando al portal, donde está María, San José Dichos. Ha nacido el niño, cantan los pastores, llévemosle todos, ovejas y flores. Todos los pastores se acercan a él, le llevan sus almas al Dios de Israel. Te entregó mi alma, mi niño Jesús, hazte ya tu techo, tu techo, tu cruz. Ha nacido el niño, cantan los pastores, llévemosle todos, ovejas y flores.